...organizando esta actividad, así que ya se hace un cruce que hacemos sin trasfacultad y con mucha proyección externa, ¿no? Porque tenemos representantes de tres municipios, así que... En primer lugar vamos a escuchar a Natalia Gopini, que es del Ministerio de Educación, del programa de Educación Ambiental Integral. Así que, Natalia, cuando quieras. Bien, bueno. Bueno, buenas noches a todos, a todas. Primero agradecer muchísimo a Lía, especialmente, que nos conocemos y trabajamos juntas en el Ministerio de Educación de Nación. Bueno, y a la subsecretaría por convocarnos a este espacio de encuentro que nos parece sumamente interesante. En lo personal no pude estar acompañando en el foro que hicieron el otro viernes, sí, parte del equipo, que están hoy acá, Santiago Colombo, María Laura Canciani, y el resto del equipo también pudieron estar, así que sí, quedamos también sorprendidos con el programa y todos los equipos de investigación, las cátedras que vienen trabajando estos temas. Así que, en primer lugar, agradecer la invitación y también dejarles el saludo de la Directora de Educación para los Derechos Humanos, un género 10 y María Celeste Adámoli, que no podía venir hoy. Así que, bueno, voy a tratar de ser más o menos sintética, porque hice una presentación un poco larga, me parece. Pero la idea es poder compartir lo que venimos haciendo desde el Ministerio de Educación desde hace poco tiempo. Si bien el Ministerio tiene una larga trayectoria en desarrollar políticas de educación ambiental, la sanción de la ley fue para nosotros un hito que marcó un camino de institucionalización del programa. Así que, bueno, contarles un poco. Para nosotros, dentro del programa de educación ambiental, es inescindible empezar siempre que llevamos adelante alguna línea de acción, alguna articulación con otro ministerio o con otra institución, el replantearnos el para qué de la educación ambiental y en ese sentido siempre enmarcamos este proceso que estamos llevando adelante en el marco de una crisis ambiental, como decía Graciela hace un momento, una crisis civilizatoria, donde es inescindible revisar los vínculos, revisar los modos de vincularnos también con la naturaleza, el repensar la noción de ambiente y el enmarcar la educación ambiental como espacio de transformación y de respuesta ante esa crisis. Y en ese sentido siempre nos posicionamos desde el revisar el antropocentrismo como modo de construir conocimiento y nos planteamos una deconstrucción de los modos de enseñar, pero también de los modos de habitar, de los modos de producir, de consumir, de vincularnos. Y siempre pensamos a la educación ambiental desde un enfoque de derechos, planteándonos desde los derechos humanos, como decía Graciela también, hacia la promoción de prácticas y de vínculos de cuidado, de cuidado de los seres y también de cuidado del ambiente. En ese sentido, siempre pensando en la educación ambiental desde un enfoque de derechos, nos preguntamos qué pasa en la escuela, dentro del Ministerio de Educación, hay distintos lugares, distintas secretarías, subsecretarías que se ocupan de distintas cuestiones. Nuestra mirada está centralmente puesta en la educación formal, aunque trabajamos muy fuertemente también en articulación con otras direcciones que trabajan los espacios de educación no formal. Y en eso es un poco también para nosotros relevante, importante, pensar en los docentes y en las docentes, frente a esta crisis ambiental, cómo llegan los conflictos ambientales al aula, cómo llegan a la escuela y cómo interpelan a la escuela esas situaciones. Y en ese sentido nos planteamos que centralmente el objetivo es, desde el aula, para los docentes y las docentes que están atravesados por problemas ambientales que llegan a la escuela, que llegan a través de los estudiantes y las estudiantes en muchos casos, o que los viven ellos mismos o ellas mismas, que atraviesan a los territorios, algunas cuestiones como centrales del lugar de la escuela frente a esa crisis, frente a esos conflictos. Por un lado, la necesidad de tensionar nociones que tradicionalmente se enseñaban, tal vez vinculadas con algunas disciplinas muy específicas y que costaba mirar y enseñar y construir conocimiento de una mirada integral como la pensamos en el programa. En ese lugar, tensionar la noción de ambiente, que muchas veces se lo han aparentado con la noción de naturaleza y con pensar en los elementos naturales escindidos de la acción de las personas. Pensar y tensionar la noción de desarrollo, pensando también en qué implica el uso, el acceso, el goce de los bienes comunes, y revisar la noción de recursos naturales en ese sentido. Repensar la noción de sustentabilidad, o sea, volver sobre esta mirada de una crisis que nos lleve a deconstruir algunas nociones y a revisar desde qué posicionamientos, desde qué disciplinas, con qué marcos teóricos y con qué enfoques problematizar esas nociones en las aulas. Luego, necesariamente problematizar y desnaturalizar las desigualdades, pensando en la educación ambiental, un poco como dice en el último punto, como proyecto político-pedagógico, como proyecto que se propone promover vínculos hacia una sociedad más justa y sustentable, es inescindible plantear las desigualdades, las desigualdades que se sobredeterminan en relación con la problemática ambiental, la desigualdad de género, las desigualdades raciales, culturales, económicas. Y también, como una propuesta vinculada a un enfoque de derechos, incorporar las voces, los saberes, los recorridos, las trayectorias de los distintos actores sociales que están atravesados en organizaciones, en reivindicaciones, en distintos espacios de militancia, de organización, de construcción, de conocimiento, también en las escuelas. Poner en diálogo esos saberes en la construcción de un conocimiento ambiental complejo desde el aula. Y también, claramente, identificar, cuestionar y vincular las causas estructurales de las injusticias socioambientales. Son algunos como puntos claves, obviamente hay un montón de otras cuestiones vinculadas al rol de los docentes y de las docentes, pero siempre pensando como centralmente desde el espacio de la construcción de conocimiento y también pensando a la escuela como un actor político y como a los docentes y las docentes como autores sociales en los territorios que también están atravesados e involucrados en esos procesos. En ese sentido, a partir de la sanción de la Ley de Educación Ambiental Integral, en 2021, se crea el Programa de Educación Ambiental Integral en la Dirección de Educación para los Derechos Humanos Género IESI, que es una dirección que a nosotros siempre decimos que nos resulta como muy oportuno que el programa se haya creado en ese espacio, porque pensamos a la educación ambiental en clave de derechos y en clave del derecho humano a vivir en un ambiente sano. Y porque también empezamos a desarrollar un recorrido que mira el proceso que también vienen llevando adelante distintos programas de esta dirección, como el Programa de Educación y Memoria o el Programa de ESI, que tiene muchos años peleando por construir una mirada transversal de estas problemáticas dentro de la escuela. Entonces, mucho de lo que vamos construyendo dentro del Programa de Educación Ambiental es en diálogo y a la luz también de esos procesos que vienen desarrollando estos programas en nuestro Ministerio. Como les decía antes, las líneas de Educación Ambiental, tanto en el Ministerio de Educación de Nación como en muchas jurisdicciones, son muy anteriores a la sanción de la ley, pero sí es cierto que dentro de nuestro Ministerio significó un hito en el reconocimiento que nos permitió llevar adelante una política más centralizada y centralmente para nosotros, a partir de la creación del programa, también ir construyendo una red de referentes jurisdiccionales en los ministerios de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires, de referentes de Educación Ambiental Integral con los cuales ir construyendo ese sentido compartido, ese lenguaje común, esos objetivos que planteábamos antes. También, en clave de implementación de la ley, fuimos llevando un trabajo muy arduo, pero muy fructífero, creemos, de articulación con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Nación, porque la ley plantea que somos los dos actores como estratégicos de la implementación de la ley, porque ha generado también mucha potencia en las jurisdicciones, en el armado de sus propias estrategias jurisdiccionales entre ambas carteras. Hicimos lo propio también con el Ministerio de Desarrollo de Nación y el Ministerio de Educación de Nación, junto con el Consejo Federal de Educación y el Consejo Federal de Medio Ambiente en la creación de una coordinación ejecutiva de la Estrategia Nacional de Educación Ambiental, que es lo que establece la ley que debe ser el órgano de ejecución para la implementación de la ley. Y estamos en el proceso de convocatoria del Consejo Consultivo, que es un espacio sumamente complejo, pero muy interesante, donde la ley establece que hay nueve sectores que tienen que poder ser un espacio de acompañamiento, de consulta, de asesoría de esta coordinación ejecutiva que incluye a los pueblos indígenas, a las universidades, a los investigadores e investigadoras, a recicladores y recicladoras, a guardaparques, gremios docentes y otros actores que van a ir conformando el Consejo Consultivo, jóvenes también. Me voy a detener en este, voy a compartir después brevemente unas palabras más para poder dejar la palabra, pero sí mostrar en clave de este espacio de panel, digamos, cuáles son nuestras articulaciones que nos permiten llevar adelante las líneas del Programa de Educación Ambiental. Dentro de la implementación de la ley me faltó decir cuáles son los objetivos del programa a nivel ministerial que tiene que ver centralmente con la formación docente continua, con la formación docente inicial y poder ir discutiendo e incorporando contenidos de educación ambiental en las propuestas de formación docente y también la producción de materiales educativos, algunos que tengo acá para compartirles y las mostraré muy rápidamente. Y para eso es inescindible, nos fuimos dando cuenta también un poco en el proceso de ir llevando adelante estas líneas, las articulaciones con otros actores que vienen desarrollando educación ambiental desde distintos ámbitos, desde la educación no formal, desde los espacios socioeducativos, pero también desde lo que son medios de comunicación, lo que es la defensoría del público, al interior de nuestro ministerio, con muchas áreas que no están vinculadas estrictamente con la producción de materiales o con la formación docente, como es la Feria de Ciencias, la Instancia de Parlamento Juvenil del Mercosur, la Dirección de Educación de Experiencias Cooperativas y Comunitarias y también centralmente que es una discusión, un debate, una articulación que estamos llevando adelante con mucho trabajo por lo que implica con las direcciones de nivel del sistema educativo formal, la dirección de nivel primario, la dirección de nivel secundario e inicial, porque cuesta mucho y a la luz de lo que fue el proceso de la ESI sabemos que cuesta mucho hacer propuestas transversales donde efectivamente podamos hacer una propuesta integral con un enfoque específico de la educación ambiental y ir más allá de proyectos integrados donde cada disciplina va incorporando el conocimiento específico de una noción de un contenido para dar, digamos, como una mirada general. Nos cuesta, pero es un desafío en el que estamos llevando adelante distintas acciones. También con el Ministerio de Desarrollo Social, con los compañeros del programa Argentina Recicla, estamos trabajando mucho a raíz del anexo que realizaron, anexo pedagógico que contarán y no voy a extenderme yo ahí, pero estamos compartiendo propuestas para llevar adelante distintos trayectos e instancias diversas de formación docente y también seguir pensando en materiales educativos, talleres, en espacios de educación no formal y distintas líneas. Bueno, venimos en diálogo con la Dirección Nacional de Agroecología, con ACUMAR que tiene una larga trayectoria también en educación ambiental, con el INTA, centralmente nuestros principales interlocutores que son los Ministerios de Educación Jurisdiccionales con quienes vamos tejiendo esa red federal para la construcción de estas políticas educativas y también en el marco de la red de educación para el desarrollo sostenible 2030 con UNESCO, con toda la complejidad que nos traen esos discursos y esas propuestas. Estamos también planificando un encuentro regional de América Latina y el Caribe para pensar cuáles son las políticas de educación ambiental de los países y también de cara un poco a una propuesta regional a nivel global. No me voy a sender mucho más para pasar la palabra, después les compartiremos algunos de los materiales con los que venimos trabajando y si podemos conversar un poquito más, profundizamos un poco más en los materiales y en las distintas líneas que estamos desarrollando. Muchas gracias, Natalia. Vamos a escuchar ahora a María Castillo y Matías Torando del programa Argentina Recicla de Desarrollo Social de la Nación. Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Nada, voy a empezar a contar un poco quiénes somos, qué hacemos. Yo me voy a presentar, soy María, soy cartonera desde el año 2000. Tengo 18 años de ser cartonera y desde el 2019, final de 2019, empecé a trabajar en el Ministerio de Desarrollo Social como la primera cartonera en el país y en el mundo en cumplir funciones en el Estado. Y para mí esa es una responsabilidad muy importante porque realmente no existe la palabra del reciclador en ningún lugar del Estado del país, digamos, de nuestro país. Ni siquiera en el mundo. Los cartoneros están todo el tiempo, no solo estigmatizados desde su lugar de trabajo, de la vulnerabilidad, sino que tampoco puede lograr ocupar espacios en el Estado para discutir herramientas que garanticen los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras, en este caso, de nuestro país. Pero que también lleva una gran referencia en el mundo. Pudimos organizarnos desde, al menos yo, desde el año 2000 que cartoneo, el primer sistema formal que es en la Ciudad de Buenos Aires donde hoy existe más de 5.000 cartoneros y cartoneras y que esa experiencia nos ayudó a muchos referentes y referentas a formalizar cooperativas en el resto del país. Y eso hoy permite que más de 150.000 cortaneros en lo posible estén organizados. Y el lugar mío en esa dirección que es la Dirección Nacional de Economía Popular y a la vez creamos el programa Argentina en esa misma dirección de la cual también soy directora del programa empezó a dar un vuelco que yo digo que es marcar la historia. ¿Por qué marcar la historia? Porque entiendo que el Estado debe ser no un Estado de garantizar herramientas solamente sino que tiene que ser un Estado presente y articular de una manera más ordenada la cogestión del trabajo que hacen los recicladores y la recicladora de nuestro país con el Estado municipal y con el Estado provincial y el nacional. Yo siempre cuando digo esto hablo de que no sean políticas de sacar fotos, ¿no? Entregue una enfardadora, me saqué la foto, me fui, no. Yo entiendo que el Estado tiene que tener la obligación, suena medio duro, pero entiendo que si el Estado no articula, si el Estado no va al territorio y sigue las políticas públicas para que no fracasen y vamos a seguir repartiendo máquinas, vamos a seguir sacando fotos pero no, cambiamos la realidad de la comunidad en la cual intervenimos y eso tiene que ser muy preciso. ¿Por qué? Porque no quiero ver compañeros basurales, no quiero que se mueran compañeros basurales, lamentablemente casi todos los meses tenemos un compañero que fallece y ahí muestra que la política pública fracasa y que esté una cartonera en este caso en una dirección trabajando con la lógica que tenemos nosotros desde la mirada de nuestro sector, desde la vulnerabilidad, del conocimiento de la práctica nos permite hacer una política por ahí más ordenada donde se trabaja en el territorio y nos permite organizar ese modelo de cogestión. No me va a poder venir a decir ningún funcionario ni nadie eche María no entendés lo que estamos hablando, yo sí entiendo lo que estoy hablando y eso me permite por ahí ordenar un montón de cuestiones. La libertad también de poder trabajar en el Ministerio de Desarrollo es impresionante para mí porque a mí nadie me dice por suerte no hasta acá no tengo un límite, no tengo tope, no tenemos un tope, el equipo nuestro que está acá presente no tiene un tope para hacer política pública, el único tope tenemos la economía, digamos, pero después en el territorio lamentablemente no, eso es lo difícil. Pero después la verdad que para nosotros es un orgullo garantizar herramientas para los trabajadores, ver compañeros que salen de un basural para integrarse a una planta, ver que los municipios hoy se sientan y firman convenios, entregan galpones, nosotros financiamos proyectos para que se compren esas maquinarias y que todo eso permite que los trabajadores, sobre todo que se reconozca eso, para mí es clave que empecemos a hablar que son trabajadores, que no son ni cirujas, que no son esas personas que hay que ocultarlas en determinado lugar sino que el trabajo que prestan es un trabajo de excelencia y que costó mucho llegar a ese nivel y cuesta mucho para muchos compañeros llegar al instancio donde tenemos un lugar de trabajo, donde tienen baño, donde tienen una cocina, tienen un comedor donde hoy puedan, como les pasa de la gran mayoría por ahí que trabajan en un lugar que se puede sentar en una mesa, comer, me ha pasado a mí como experiencia propia no tener donde comer en la cooperativa, no tener un baño y una mujer necesita sí o sí un baño, tenemos días especiales, el hombre por ahí se lo hace mucho más fácil pero para nosotros es difícil y la mujer corre esa vulnerabilidad en la calle y me ha pasado ser muy vulnerable en la calle. Entonces toda esa experiencia se vuelca dentro de la dirección y esa libertad nos permitió a nosotros armar el primer anexo, perdón, la primera guía de gestión integral de residuos sólidos urbanos que básicamente yo digo es el abecedario de la A a la Z de cómo se hace un sistema de reciclado con la inclusión social y que nosotros cambiamos la palabra GILSU y lo nombro en cada lugar que voy nosotros como Estado tenemos que empezar a hablar de la GILSU con dos I no existe gestión pública sin la inclusión de los recicladores y recicladores en otro país y el anexo perdón, la guía después yo tengo el anexo porque es pedagogía pero la guía que articulamos con el Ministerio de Ambiente de la Nación como autoridad competente lo que establece es eso cómo formalizar sistemas de reciclado con inclusión social reconocerlos y hacer normativas que acompañen ese proceso pero con eso no nos alcanzaba porque sí podemos armar los sistemitas seguir discutiendo a poquito con los funcionarios pero yo cuando lanzamos la guía le decía che Tati y ahora se viene el tomo dos y acá estamos presentando un montón de anexos y hoy nos toca presentar el anexo de educación ambiental que también tiene exactamente lo mismo el mismo contenido o la misma relación de contenido que la guía es un anexo que es fácil de leer y cualquier compañero que le cueste por ahí entender esas palabras difíciles que aprendemos en la universidad tiene que ser algo que entendamos yo siempre digo todo lo que nosotros hacemos desde el Estado tiene que ser que ese compañero todavía estábamos en una reunión decía nosotros tenemos que hacer contenidos que el compañero que deletrea porque no tuvo la oportunidad de seguir estudiando porque no se le dio la oportunidad no es que no quiso sino que no le dimos la oportunidad por un montón de cosas lo pueda leer y pueda entender yo cada vez que armamos algo le digo che bueno ármenlo y después yo lo leo y si yo lo entiendo cualquier compañero lo va a poder entender esa es la base ¿no? porque yo hablo así a veces me desboco mucho pero el Estado tiene que hacer eso y el anexo pedagógico viene a traer eso entender por qué hablamos de recicladores y recicladoras o cartoneros y cartoneras yo me presento siempre como cartonera por qué hablamos de una política pública de cogestión por qué hablamos la promoción ambiental desde la perspectiva del reciclador no desde la perspectiva de la injerencia del municipio porque conocemos que durante 21 años del sector cartonero de estar organizado todas las promociones ambientales que hicieron los municipios fracasaron porque nunca se tiene en cuenta la relación de ese trabajador nunca se escucha al trabajador para ver de qué manera se hacen las cosas pero cuando vemos a las promotoras en el territorio la cosa cambia cuando vemos a los compañeros con su carrito en la vía pública la cosa cambia y después los intendentes están todos contentos ya bajamos los residuos cerramos bastante entonces el anexo pedagógico viene a eso a tratar de comprender qué es un sistema de reciclado nos ha pasado que a veces ni siquiera saben qué es el SEAMSE ¿sí? y yo digo wow o sea no saben nada entonces si ya no saben qué es eso una fotito y hay que arrancar de cero y es algo que es fácil de entender fácil de comprender el anexo el anexo tiene un montón de ítems donde vamos parte por parte bien ordenados son más de 300 páginas más o menos ¿eh? menos ah menos bueno muchas menos pero son muchas donde va a haber un montón donde van a poder ver un montón de contenido de desde qué mirada nosotros concebimos la educación ambiental porque el anexo tiene ese ese mecanismo ¿sí? yo hablo mucho con los compañeros en el territorio no quizás como hablaba antes porque lamentablemente me cuesta estar mucho en el territorio pero pero cuando los compañeros lo vieron me dijeron ah esto es fácil es nuestro y cambia mucho la mirada de cómo nosotros hacemos la política pública ¿sí? entender que la educación no pasa solamente por concientizar sino que la educación también pasa por formar a nuestros compañeros en diferentes áreas ¿sí? cómo manejar una computadora para digitalizar datos que hoy nuestro país no tiene datos de cuántos se recuperan nosotros tenemos un estimativo no sabemos cuántos cartoneros hay entonces la dirección pudo empezar a tener datos más o menos duros de qué situación tenemos en el territorio concibir el territorio que es un territorio completamente complejo que no todos los municipios son iguales que no se puede intervenir de la misma manera que la educación ambiental también es compleja dependiendo del territorio no es lo mismo dar una clase en una escuela privada que en una escuela vulnerable de un barrio popular es muy diferente no sé si ha pasado pero a mí me pasó haciendo promoción ambiental con la cooperativa y es muy diferente el contenido tiene que tratar de abarcar todas esas cosas y por ahí está el tipo de explicar bien paso por paso cada una de las por ahí resumir un poco pero específicamente cuál es ese contenido así hablamos dos pero básicamente yo lo que quiero desde mi lugar que se entienda que es importante que el Estado se conciba con los trabajadores adentro que el Estado pueda empezar a integrar actores sociales como profesionales como funcionarios dentro de sus sistemas que las políticas públicas se hagan con esa mirada con esa perspectiva yo siempre digo piénsenlo en el Ministerio de Salud y bueno metemos no sé a un cartel en el Ministerio de Salud yo no entiendo nada si me mandas al Ministerio de Salud ¿qué puedo arreglar en el Ministerio de Salud? no, en cada lugar tiene que una persona que entienda no que suponga porque alguien me dice a mí qué es lo que debo hacer entonces para mí cada una de las cosas que fuimos haciendo como programa no solo en inversión sino ahora estamos con una guía de seguridad de higiene una guía de género cada uno de los anexos cada una de las normativas fueron cambiando un poco la mirada de cómo hacer una política pública para mí estos tres años fueron pocos pero hicimos mucho casi 40.000 cartoneros con derechos 40.000 cartoneros donde hoy tienen un sistema organizado y yo creo que son mucho más los cartoneros que hoy tienen una mirada completamente distinta de cómo discutir esa política pública que era lo que yo quería y defender esa política pública si nosotros o yo en mi caso con el conocimiento solamente territorial que tengo por ahí con un poquito del conocimiento teórico ahora porque estoy yendo a la universidad pudimos transformar y armar un equipo sólido que garantice que todo lo que nosotros estamos haciendo llegue a los trabajadores y bueno ya algo importante hicimos que hoy seamos parte de un trabajo de tratado de plásticos también es importante eso no lo habíamos logrado y lo fuimos logrando a poquito articular con las universidades eso es tremendo yo digo que cada vez a mí me cuesta dar charlas en las universidades porque cada vez que voy a dar charlas son pocos y hoy son muchos y he dado no sé cuántas charlas más de 100 seguro siempre son 5 o 6 y que todo el conocimiento que por ahí ustedes están adquiriendo también compartirlo que no sea un conocimiento para uno sino que la universidad tiene que abrir las puertas para transmitir todo ese saber todo ese saber que por ahí al barrio popular no llega por un montón de vulnerabilidades por un montón de cosas y la educación pasa por ese lado la educación se comprende desde ese desde ese lugar entonces para no hablar tanto porque yo hablo mucho le voy a dejar a Tati que explique un poco el paso a paso por ahí del anexo pero quiero que que entiendan que debemos articular un poco las universidades con los trabajadores hablar mucho más de la inclusión social hablar mucho más del derecho del trabajador comprender que son trabajadores hay mucho para comentar digamos a mí me cuesta pero tengo un PT pero nosotros no tenemos o sea no tenemos somos informales incluso a la hora de presentar el programa de hablar y un poco también es la impronta que que nos acompaña la gestión o lo María es la directora yo estoy acá con Juan somos los coordinadores del programa yo vengo de la ingeniería no tengo nada que ver con filosofía y letras nada si los abrazo y los comprendo o intento comprenderlos y un poco todas las cosas que va diciendo Mari es un poco lo que discutimos también como en nuestra política pública nosotros buscamos la complejidad del ambiente o cuando pensamos la política Mari como directora era decir che el problema del ambiente es un quilombo no es solo ambiental no lo podemos abordar solo desde un lugar ambiental es complejo tiene que estar atravesado por otros ejes por eso nos juntamos con el Ministerio de Ambiente en el inicio y dijimos che el reciclado es con inclusión es con cartonero la problemática es compleja hay que empezar a abordarla desde la mirada social también y así armamos la guía que fue la metodología que fuimos construyendo desde el 2001 hasta hoy toda esa experiencia se fue sintetizando en una metodología concreta de política pública que es esa guía GIRSU que nosotros decimos guía integral inclusiva de residuos sólidos urbanos lo hicimos con ambiente eso nos dio la estructura el marco teórico si se quiere y el desarrollo después de armar equipos acá tenemos muchos compañeros que son parte del equipo de la dirección que fueron llevando eso al territorio y un poco esto de lo complejo que tiene la política que proponemos con los problemas difusos que tiene a la hora de discutirlos y resolverlos porque siempre hablamos hay mucho en todo el mundo participamos con varios también en muchos congresos internacionales también hay mucho de soluciones mágicas de espejitos de colores de valorización energética de incineración como algo que resuelve el problema de los residuos y se acabó para siempre nosotros decimos que son procesos que llevan tiempo que hay que anclarlos en el territorio y que lo que tiene que también lo decía Mari es que esta política se gestó en el territorio con los cartoneros la construcción cartonera y la organización fue lo que permitió que tengamos a Mari primera directora nacional funcionaria pública y la que podamos discutir esa política todo el tiempo nosotros decimos territorializada porque si usted va a la calle tiene un cartonero con un carro y eso pasa acá y pasa en Humahuaca pasa en Tierra del Fuego pasa en Misiones pasa en todas las provincias donde visitamos con el programa armando los sistemas de cogestión entre los municipios y las cooperativas entonces el mismo territorio fue el que discutió la política y la fue profundizando cambiando complejizando y se sintetizó en el programa Argentina Recicla y en la guía Girsu que armamos en conjunto con Ambiente y eso nos permitió empezar a entender que no alcanzaba solo con Ambiente con lo social teníamos que empezar a abordarlo desde otras miradas incluso más complejas y en este caso apareció la educación acá tenemos compañeros que trabajaron mucho en desarrollar un anexo pedagógico lo decimos nosotros que no son más que herramientas que fuimos construyendo por ahí le queda muy grande el nombre pero son herramientas que fuimos desarrollando para llevar a las aulas con esta mirada que decía Mari del conocimiento del territorio y junto a Marilé que estaba en la cesta por acá coordinando el espacio junto a Ari junto a Diego también está la compañera Maya que se sumó al final y muchos otros compañeros que fuimos abordando la problemática de la educación que venían con conocimientos de la parte educativa empezamos a pensarla esto interdisciplinariamente con conceptos por ahí que eran algunos complejos otros que eran más del territorio y fuimos armando medio un engendro que fue ese anexo pedagógico que son un montón de herramientas para discutir ni siquiera lo llegamos a dividir en primaria secundaria terciaria fue como bueno acá esto es lo que lo que hemos construido de herramientas para poder seguir discutiendo esta mirada que dice che esto no se resuelve fácil lo que queremos es que todos conozcan cuál es el recorrido que hace el residuo desde que uno lo saca afuera de su casa y el recorrido que hace todo eso desde que genera el trabajo el recuperador la promotora la recolección diferenciada y los basurales en el mejor de los casos donde llegan entonces fuimos construyendo ese caminito intentando darle a la presencialidad y lo principal que tienen los cartoneos en todo ese recorrido y empezar a discutirlo de otra manera como mucho más complejo en ese sentido y bueno y así fuimos armando un anexo bastante larguito para nosotros pero bueno que también digo abre también la discusión a que podamos estar acá la idea propuesta nuestra es que podamos discutirlo nos acercamos a educación que nos abrió las puertas empezamos a discutir con la parte educativa del ministerio de ambiente y empezamos a pensar de repente tres ministerios tres ministerios pensando en una política articulada no sectorial no centralizada compleja a intentar bueno aprender profundizar problematizar intentar ver cómo resolvemos este quilombo que son los residuos y el problema que tiene atrás de los cartoneos que vienen diputando y diciendo che yo ya sé cómo se hace esto entonces cómo poner en valor todo ese recorrido que venimos haciendo bueno en eso con Mari venimos discutiéndolo la guía que desarrollamos se está traduciendo en inglés porque somos parte también de una alianza internacional de recicladores hay cartoneos en todo el mundo nosotros decimos hay 25 millones de cartoneos en todo el mundo la metodología que estamos diseñando acá se está replicando en otros países la están usando como ejemplo por eso la están traduciendo la guía y todo lo que estamos desarrollando como herramienta también es la base para empezar a discutir para poner un piso bastante acá alto a discutir lo que viene a ser después una ley de envases algo clave de esto que decía Tati Matías Matías Taranto ingeniero es que podamos para que entiendan los cartoneros son exactamente hacen el mismo trabajo acá en Capital en la provincia en Brasil en donde existe un cartonero el trabajo es el mismo las condiciones de trabajo en la gran mayoría es la misma están en un basural están en la guía pública discutiendo derechos viendo cómo resuelven su día a día así que nosotros el año pasado fue que con la alianza internacional nosotros nos dieron la oportunidad de presentarles la guía de gestión integral de residuos y se quedaban así como y yo decía che pero hay que traducirlo porque tiene un poco de normativas que se yo y todos me decían es difícil hacerlo y ahora lo estamos haciendo los compañeros ya tienen ese material ya lo están trabajando y lo tienen que adaptar después a la normativa de su país nada más pero el que conoce las otras experiencias no sé en Uruguay en Chile si bien son medias son diversas pero el trabajo exactamente es el mismo están en la vía pública juntando ese material siendo perseguidos en muchos de los casos como nos pasó a nosotros hasta que pudimos derogar la normativa de la Ciudad de Buenos Aires de la dictadura militar y adaptarla a eso a que exista hoy un sistema de 6.000 cartoneros organizados en diferentes cooperativas con derechos con paritarias eso es lo más loco el sector cartonero la Ciudad de Buenos Aires discute paritarias y lamentablemente hoy están discutiendo que no se privatiza su juicio es muy loco o sea entonces que en el mundo hoy podamos traducir por primera vez al inglés la guía después vamos a ir de a poquito viendo si logramos traducir los otros anexos la cosa es que cuesta si tienen alguien que los quiera dar una mano levanta la mano y dice yo me animo a traducir material de ustedes nosotros lamentablemente ya no tenemos vida para hacerlo pero bienvenido sea el que quiera se puede sumar y el anexo ahí lo están compartiendo un poco el equipo creo que tiene algunos más si quieren compartir para que todos no trajeron para todos pero con esa prevención de los residuos ya lo podés pensar exactamente hay muchas cosas sí hay muchas cosas y lo más importante para mí es que hoy decía Tati estaba hablando de la ley de envases y que el programa haya sido nombrado como modelo de gestión para discutir la ley de envases para nosotros es un orgullo porque no somos el Ministerio de Ambiente el Ministerio de Ambiente nos acompaña en esa posición porque valida lo que nosotros estamos haciendo pero es que el Ministerio de Ambiente tranquilamente pudo haber dicho a José Pedro Vizky que hablamos cada tanto pudo haber dicho no, pero somos el Ministerio de Ambiente y no, comprenden que es una política integral que es una política de discusión de planificación por eso no solo trabajamos con estos dos ministerios sino que trabajamos con el Ministerio de Veras Públicas el Ministerio de Salud el Ministerio de Trabajo el Ministerio de Mujeres entonces la política nosotros la concebimos como eso somos un equipo no es la política de María Castillo dentro del Ministerio no es la política de Emilio Pérsico en este caso yo pertenezco a su Secretaría o la política de la Ministra que tenemos actual sino que es la política del sector cartonero y esa política se barca en discutir qué cosas le tenemos que dar cómo formamos a nuestros compañeros para ese día a día que es muy difícil que no es sencillo no es fácil trabajar en un basural o ver compañeros trabajando en un basural lo que nosotros volcamos ahí creo que le falta un montón de contenido si yo me pongo a desmenuzar eso porque si yo les digo hago una pregunta ¿ustedes saben cómo trabaja nuestro compañero en basural? quizás el que vio un basural sí lo sabe pero quizás no y eso es importante porque a veces ni siquiera nuestros funcionarios saben qué pasa en esos basurales y se enteran cuando muere un compañero aplastado por una compactadora y lo dejan ahí durante tres horas como un perrito que también es una persona que trabaja y que no es reconocido o sea desde eso partimos y que ahí comen de la basura que de ahí se crían las futuras generaciones sin derecho nacen pensando que no van a tener derecho y nosotros como funcionarios del Estado debemos cambiar eso por eso estoy en ese lugar y lo consigo como un lugar que no me gusta ir mucho a la oficina pero es el lugar que lamentablemente me toca digo lamentablemente porque por el lugar no porque esté mal lo que estamos haciendo sino que mi lugar es la cooperativa mi lugar es el territorio mi lugar es relacionarme con mis compañeros y no perdí ese vínculo con el sector a mí todos los días me llevan mensajitos de todos los compañeros y me dicen che Mari mira acá esto acá el otro el equipo en los grupos de whatsapp ven todo ese avance yo voy a ver compañeros que tienen un camión que tienen una forradora que tienen un montón de cosas que lo articulamos con el Ministerio de Ambiente bueno ¿qué financia el Ministerio de Ambiente? y financiamos una cinta de clasificación le falta esto y esto listo dale nos embarcamos en esa eso no existía señores no existía ese derecho para nuestros compañeros entonces para mí es clave que veamos que la educación ambiental es el eje central no solo para educar a nuestros pibes en la escuela sino para que se comprenda una nueva mirada que es transformar la educación con la base sólida del conocimiento del territorio y el conocimiento lo tienen los cartoneros y las cartoneras entonces para mí es eso no es más eso porque no por ahí también para dar una idea de esto que dice Mari del conocimiento digo justamente todo lo que construimos es construcción de saber popular y un poco también lo que hacemos para dar estas charlas en las universidades y yo jodo con esto de filosofía de mi mirada técnica y ingeniería todo nuestro equipo de trabajo es interdisciplinario tenemos de todas las formaciones y todos los problemas los pensamos así complejos con distintas miradas porque sabemos que es mucho más enriquecedor lo que producimos ahí entonces todo lo que hemos construido lo hemos construido con un saber técnico pero también popular porque todo lo validamos con las organizaciones cartoneras y por qué venimos a las universidades a discutirlo porque también queremos romper un poco con esa mirada iluminada principal en ingeniería nosotros recontra tenemos imagino que acá en filosofía también de una mirada desde arriba al conocimiento iluminado que baja al territorio a iluminar y a mostrar el camino por ahí a veces no se discute más y bienvenido si se discute pero lo que queremos un poco es justamente cerramos problematizar en las universidades dónde está el saber quién lo tiene el saber o quién aprende eso yo desde la universidad aprendí muchísimo más en todo este tiempo con Mari Castillo que todas las herramientas que me han enseñado de la ingeniería en la facultad de la universidad de Buenos Aires entonces tenemos que empezar a salir de la caja académica iluminada principalmente de la universidad de Buenos Aires que le falta ese anclaje territorial y empezar a discutirlo también con una mirada un poquito más crítica en la construcción del saber siempre decimos nosotros desde las periferias al centro del conocimiento porque en las periferias están los saberes y tenemos que venir a discutirlo acá a esta y a todas empezar a discutir dónde está el saber y cerrar diciendo que nosotros producimos esto y estamos acá también sociabilizándolo lo hemos hablado con el ambiente y lo queremos abrir a todo el entramado que está acá sentado para que vengan a discutir con nosotros para que vengan a aportar mayores herramientas de cómo seguir discutiendo esto en las aulas en las universidades en las escuelas primarias en las escuelas secundarias y abrazar un poco también eso un poco somos difusores también de eso y sociabilizarlo hicimos esta guía hicimos un juego si querés contar juego y con eso cerramos digo invitados lo están haciendo así porque nosotros podemos estar hablando finito el dedo cada vez es más grande cerramos el juego cerramos bueno le contamos nosotros diseñamos un juego que básicamente lo que muestra es una ciudad tipo es monógenical ¿no? ¿no es una ciudad así? es medio parecido no sé yo ayer vi uno medio parecido y le dije ¿eh? nada lo que te enseña es tener una mirada como es un circuito de reciclado hay losetitas se arma la ciudad y cada uno va armándola en función de qué criterio tiene de cómo se debe armar esa ciudad dónde se arrojan los residuos y después hay que ir recuperando nosotros ganamos si yo perdía como cartonera era un desastre algo mal está pero nada es la primera base de que se comprenda cómo se debe hacer una recolección diferenciada y obviamente si lo haces mal volves al punto de inicio y eso está bueno y después tenemos juegos interactivos así cuando los compañeros van en el territorio que hasta nosotros mismos nos hace tener una mirada diversa de cómo armar un sistema de reciclado con inclusión social esas son herramientas muy importantes porque te dan una mirada puntual de qué cosas están bien y qué cosas están mal así que dentro de un poquito quizás lo estemos mostrando al juego porque tuvimos un problemita de error de infección pero nada creo que pudimos hacer mucho estamos con un videojuego también estamos con las compañeras con el Info dando clases que estuvo brillante hace poquito más de 5.000 6.600 6.600 me quedaba faltaban un montón 6.600 docentes que participaron de nuestra formación y estamos ahora organizando nuevos talleres para docentes y docentas gracias a Patria le damos la palabra a Nicolás Hernández que es el secretario de la institución 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 muchas gracias buenas noches a todos perdón por haber llegado tarde en primer lugar más que nada hacerles como también una especie de diagnóstico a punto también para poder cerrar digamos esta articulación junto al Ministerio del Desarrollo Social voy a ser seguramente bastante desordenado como también un poco del formato en primer lugar contarles a mí me tocó aprender muchísimo porque una de las primeras cosas que hizo el Ministro Juan Cabandié a la hora de armar el equipo fue repensar el lugar en la parte de residuos y poner un compañero del sector que es representante en el cual la primera observación de grandes rasgos es la política pública en materia ambiental y sobre todo la gestión de residuos por inclusión social es perfectible de acá en adelante lo que estamos haciendo nosotros dentro del Ministerio porque eso nos lleva a contarles digamos que no es que todo fluye digamos color de rosa por ponerle una frase trillada tenemos mucho de vuelta pero mucha discusión porque es una es una política pública de muchísima complejidad porque nos falta de todo dos lados para empezar la primera definición que me tocó aprender es que el sector cartonero se defiende se representa a sí mismo no necesita vocero de otro lugar y por eso digamos parece que María lo decía en carne propia como es la primera vez que hay una directora no necesita otra interlocución por lo tanto lo que yo pueda decirle del Ministerio de Ambiente es cómo implementamos la política pública y qué observaciones tenemos al respecto y nada más que eso después cómo lo articulamos en la materia de educación con lo que tiene que ver con la sanción de la ley de educación ambiental ley Yolanda y en todo caso algo de la ley de paz no mucho más el sector se representa a sí mismo y las conquistas acá logrado es del sector nosotros en todo lo que tenemos que ver con política militantes históricos de otros lugares y otros sectores acompañamos y buscamos ayudar de la manera que se puede donde a veces muchas veces nos equivocamos nos falta y hay que dar la discusión ¿por qué? porque hay discusiones que son de sentido nosotros cuando llegamos al Ministerio de Ambiente el ministro lo recalca siempre no había un expediente caminando en materia de gilzu a secas gilzu a secas entrega maquinaria de los distintos municipios y ahí viene el diagnóstico si hay gente que no sabe lo que es el SEAMSE no sabe el presupuesto que tiene la ciudad de Buenos Aires para hacerse cargo de los residuos y no sabe lo que tiene el presupuesto en el estado nacional a nivel general y los distintos municipios del país para hacerse cargo de sus residuos los residuos son el principal problema de todos los municipios grande chico mediano y sobre todo de los medianos a chicos ¿por qué? porque se lleva entre el 10 y 25% corrijan todo lo que concieren porque se lleva entre el 10 y el 25% de su presupuesto o sea la gestión de residuos hacerse cargo de los residuos separar clasificar es lo más caro que tiene el municipio y en general se administra mal entonces si ese es el primer diagnóstico o sea hablemos de las desigualdades que tiene la Argentina las desigualdades que tiene sociales y las desigualdades que tiene entre provincias entre municipios y la capital federal porque imagínense que si María nos está diciendo que están hablando de la privatización en capital que maneja más de un billón ¿no? el año pasado eran 950.000 millones de pesos de presupuesto y ahora supera el billón siendo el distrito más rico imagínense el resto en donde tienen ejemplos de cooperativas en muchísimos municipios que se puedan mencionar Avellaneda es uno de los últimos que me acuerdo por haber pisado pero a partir de esa discusión a partir de eso de ese diagnóstico el ministerio se sentó con el BID que es el principal contribuyente en términos de préstamo para llevar adelante programas que tienen que ver con la gestión de residuos para poder retomarlos porque el macrismo los había dejado en el olvido producto del endeudamiento del 2018 los dejó en el olvido así como lo dejó con los programas para la gestión de residuos lo hizo con otros programas de financiamiento externo que tenían que ver con por ejemplo el acceso al agua para fabricar pozos de agua como estábamos endeudados dijeron bueno esto no lo vamos a utilizar porque lleva dólares que no tenemos lo cerraron y dejaron de girar los expedientes en el caso de Gilsum que estaban financiados por el BID a cuenta el americano para el desarrollo eso está todo por nota escrito lo firmó Hovner lo firmó Berman devolvieron la plata una la ejecutaron entonces lo primero que hubo que hacer fue volver a los organismos de crédito decirle que nosotros íbamos a ejecutar el presupuesto comprometerse obviamente a través del ministro a través del viceministro diciendo que se iban a comprometer que se iba a implementar y que tenía que tener un componente distinto que era la inclusión social y ese fue el aporte disruptivo que venía a traer el sector representado por el compañero Manuel Mateo que se sentó junto con los técnicos del ministerio a reclamar y demandar que tenía que haber distintas perspectivas de inclusión social le hace jardines en las plantas de separación de residuos de tratamiento etc. entonces una de las primeras cosas a grandes rasgos es identificar cuál es la política nacional cuál es el estado de la política de residuos y cuál es la construcción de sentido esto que decía la compañera María es entender que para la política que tiene que gobernar cuatro años y tiene elecciones cada dos es muy fácil sacarse una foto y entregar maquinaria pero que no te resuelva el problema porque muchísimos de los municipios cuando le entregas un camión si se le rompe una rueda no lo puede reparar porque no tiene los fondos para hacerse cargo entonces una de las discusiones que también hay que analizar es a quién le da maquinaria cómo le da maquinaria qué respaldo tiene quién va a usar esa maquinaria porque después también la realidad es que no es que vos le podés entregar la maquinaria al municipio o le entregás a la organización porque estás atado de pies y manos a un condicionante que tiene el estado nacional la política pública tiene un destinatario hay alguien entonces vos compras maquinaria y se la das al municipio ese municipio tiene que tener la capacidad y la coordinación política para poder asignarle esa maquinaria a quienes la utilicen de forma correcta quienes la utilizan de forma correcta el sector cartonero remuneradores carreros entonces una de las cosas que tiene que ver con la construcción de sentido con la construcción de cuál es la mirada ambiental que nosotros tenemos en términos del proyecto nacional y popular tiene que ver con cómo conseguimos lo ambiental pasamos de lo que llamamos el greenwashing es decir las ONG que digo no está mal que exista el tercer sector ahora que nosotros le arroguemos al tercer sector la construcción del sentido de lo ambiental quiénes son los que tienen la vara ambiental quiénes son los que construyen la identidad ambiental a nivel nacional es un error o sea lo que vino a hacer el sector siendo parte del ministerio y logrando la articulación con el ministerio de desarrollo social principalmente porque tienen la fuerza fue justamente lograr el empuje de conquistar conquistar lugares conquistar un espacio en lo que es la política de implementación financiada por el BID conquistar una parte del sector del ministerio para decir bueno esto es lo que hay que implementar esta es la discusión del sentido que hay que dar esta es la construcción que nosotros tenemos del sector y de nuestro sector y a partir de eso necesitamos una ley de envases y entonces empezar a dar la discusión y bueno la política es eso la política es tensión la sábana en Argentina no es corta es diminuta te tiras de un lado te falta media argentina entonces como el principal problema hoy es presupuestario porque las demandas son las demandas son de forma inalcanzable no hay manera de dar respuesta a la cantidad de demanda a la nueva demanda etcétera no hay presupuesto para hacerle frente en cuatro años y hay que buscar la forma de administrar los recursos escasos que se tiene con el mayor impacto social posible por lo menos de representación porque uno o este gobierno en particular me toca hablar por la gestión del ministro lo que busca es generar una transformación social comparto 100% cuando María decía es un bajón de la oficina no es que uno reniega de la oficina o por el cargo en sí sino por el hecho de muchas veces es un embol porque vos estás en la oficina persiguiendo los expedientes viendo la parte administrativa y las cosas y los problemas no están ahí no los ves de frente entonces cuando te toca llegar al lugar porque no sé no dio para más te toca inaugurar y demás empezás a tomar la dimensión de todo lo que llegó a ese proceso de trabajo y la verdad es que no tienen mejora de representación el sector que el mismo sector son los que sin lugar a dudas van conquistando las luchas que se tienen que dar porque a otro no se le va a ocurrir no representa y no tienes el lugar de ser parte la política o el político yo soy politólogo de la facultad social de la UBA me siento más parte de acá que de ingeniería me siento más local digo la política es entre entre la parte de entender asimilar aceptar y sentir y resistir y resistir porque si bien una de las demandas que tenía el ambientalismo a nivel general era la sanción de la ley de educación ambiental también lo tenía sobre la sanción de la ley Yolanda que es la capacitación y formación para todos los agentes del Estado Nacional de los tres poderes ejecutivo, legislativo y judicial judicial o sea con lo que eso conlleva y nosotros tuvimos que dar una discusión parece estúpido pero de sentido de cuáles son los lineamientos sobre los cuales se va a capacitar a los integrantes del Estado obviamente cuando hablamos de la ecología del sector del campo no se haría matar y el político tiene la capacidad en este caso obviamente no estoy hablando del ministro tiene que tener la capacidad de resistir y no amedrentarse por una o dos tapas o tres tapas una a la vez retomado el fondo BIR para poder desarrollar las obras lo que se pensó son centros ambientales es decir perdón con el atrevimiento pero digo plantas de tratamiento o en otros casos de transferencia de los residuos un caso por ejemplo que está siendo ahora bastante pujante que es familia Terrabus y nos está armando un juicio por uno de los predios que tiene que ver con el predio de Luján que es el basurado ha sido abierto más grande de la Argentina o sea no tienen límites es así no les el ministro siempre dice el poder es cruel el poder es cruel y lo que nos está pasando en la Argentina es que no tiene límites el poder no reconoce un límite entre lo humano lo correcto lo moral lo ético les importa un carajo o sea BANI nos hace una causa para frenar la obra de Luján que la obra de Luján significa ni más ni menos que la erradicación del basurado de acero abierto más grande de la Argentina la creación de un centro ambiental para que quienes trabajan con los residuos lo hagan de una forma digna o sea yo fui al basural en una de esas visitas es tremendo o sea y duele es la Argentina que duele entonces si uno no lo ve no lo conoce como no tiene prensa como no conviene que se conozca hay una Argentina que es la que no se conoce o las desigualdades en carne viva entonces como el poder no tiene decor no tiene piedad y demás hay que saber muy bien dónde está uno cuáles son las discusiones que está dispuesto a dar y aguantar porque así como pasa con residuos no pasó con fuego no en general o sea el punto es encontrar dónde cuáles son los posicionamientos cuál es el sentido de la política pública cuáles son los derechos que se tienen que defender y a quién se están representando punto a partir de ahí no sé si querés definimos después los títulos no sé lo que quieran traer porque el Ministerio de Ambiente históricamente tuvo muchísimos cuadros técnicos de inmenso nivel inmensa capacidad geólogos especialistas en glacial cosas que uno dice de dónde sale la gente son argentinos graduados en universidades públicas de Argentina y que cuesta muchísimo hoy en día poder detenerlo ¿por qué? porque el sector privado les paga infinitamente más entonces también digamos es reivindicar los lugares que tienen los compañeros que representan el propio sector por ejemplo Manuel que es ingeniero Matías que seguramente van a una empresa y le van a pagar muchísimo más no dudo que los hayan tentado más una vez o que sean parte no está mal en trabajar para el sector privado pero a la hora de defender los derechos o a la hora de ser parte del Estado Nacional también es uno de los presupuestos que uno tiene que saber con quiénes va a contar para poder dar esas discusiones y qué capacidad técnica tenés cuando algo muy coyuntural pero discutir el rol del Estado hoy en día tendría que ser un absurdo un Estado que no puede pagar algunos salarios que no tiene la capacidad técnica y de implementación de políticas públicas para poder llevar adelante la transformación lo único que hace es la administración de la realidad como decía el presidente la política no administra la realidad la política la transforma a nosotros que somos la generación de Néstor y Cristina nos enseñan que la política es una herramienta de transformación no de administración de realidad ¿se entiende? digamos ese es el sentido en el que nosotros nos insertamos como Ministerio de Ambiente es el tercer ministerio con el menor presupuesto dentro del Estado Nacional ¿nos achica eso? no ¿nos alcanza? tampoco ¿necesitamos dar otras discusiones? sí, completamente pero es infinitamente grato saber que uno está dando las discusiones o se está posicionando en el lugar que piensa y que siente si no, no tiene sentido la gestión en un lugar donde vos no sos coherente con lo que pensás sos un sos un burócrata entonces ahí es donde nosotros en la parte de educación ambiental decimos esto es un esto es un camino de muchísimos años es el camino de hormiga la política la Argentina no resiste no resiste no pensarla en ese camino es decir una de las cosas que nosotros nos propusimos dentro de la implementación de la ley educacional ambiental que se sancionó en el 2020 2021 es la creación del personaje de Yasi en Pacapaca Yasi es la amiga ambientalista de Zamba es un personaje que nos permite entrar a las escuelas o sea como Ministerio de Educación una de las tareas digamos más difíciles que tienen lo que significa también de construcción es entrar en las aulas y la currícula escolar Yasi permite que se entre nosotros como Ministerio de Ambiente en esa ley tenemos la aplicación o implementación de la ley en la parte no formal e informal un personaje que nos permite hablar de residuos porque Yasi lo hace habla directamente de el sector o sea recuperador cartonero cartonera y lo pone como sujeto entonces esas cosas nosotros esas cosas me parece que son las que vamos sirviendo con el tiempo en donde nosotros demandamos que no pueda haber una discontinuidad porque literal nosotros entregamos más de mil máquinas a los distintos municipios ocho centros ambientales en construcción que tienen que ser inaugurados hasta antes del fin de año dos ya están inaugurados Formosa y Concordia si esto se frena hay cosas que muchas de las discusiones que no van a tener sentido y nos lo dicen un montón de veces Manuel si ley de envases los centros ambientales van a durar dos, tres años después van a colapsar de residuos tiene que haber una transformación real y concreta una sanción de ley de envases que permita cómo administrar los envases a nivel nacional que pueda dar que ponga en el lugar que tiene que estar el sujeto que son los recicladores y los recuperadores que son a fin de cuentas quienes se hacen cargo primario de ese material reciclable y en eso no es solamente la ley de envases la ley de educación ambiental la ley de lloranda sino también pensar la parte productiva una de las primeras acciones que se toma del ministerio es denogar el decreto de importación de residuos nos pasó durante creo que hasta hace unos meses los llamados de producción pidiendo que se autorice la importación de residuos si uno aprueba si el ministro de ambiente firma la aprobación para que se importe cartón, papel bobinas y distintos materiales que son reciclables se cae el precio del cartón se cae el precio del papel y los recuperadores y los recicladores pierden su material y su fuente de ingreso entonces en primera instancia no puede estar atado solamente a eso hay que construir la estructura para que existan las cooperativas en todas las provincias en los municipios que haya un sistema de gestión que sea correcto que es parte de lo que nosotros hacemos cuando nos fundamos en un municipio una de las vigas también que elaboró el compañero antes mencionado Manuel junto con Desarrollo Social tiene que ver con la clasificación de los basurales hacer un diagnóstico de la Argentina cuáles son y cómo se administra un basural cuáles son los puntos altos cuáles son los puntos débiles cuáles queden en la primera acción qué es lo que no lleva a una gran cantidad de inversión porque tiene que ver de vuelta tiene que ver con afrontar con poca guita el sistema de residuos en donde el empoderamiento del sector lo logra el mismo sector solo y solo sin si uno propicia las discusiones después obviamente no uno la política en general e imagino que deben tener como siendo la facultad de filosofía imagino que se generaría más de un ida y vuelta en un montón de preguntas que capaz son más de lo popular o la ley de humedales el litio digo hay para ser dulce en términos de cuál es el posicionamiento nacional y popular en lo ambiental cuando nosotros discutimos esto el greenwashing del macrismo o incluso el rol del estado un posible candidato como es mi ley a discutir cuál es el rol del estado no puede ser hay un posicionamiento mínimo que la sociedad debería tener como un presupuesto mínimo las leyes de presupuesto mínimo significan una base y un escalón que no se puede descender que este piso pase nombraría todas las gestivas fuego yo te hago me ayuda a ordenar un poco las ideas por de pronto muchas gracias por haber respondido a la convocatoria por parte de la Secretaría y de la Facultad buenas noches a todos los que no salió antes las botellitas bueno muchas cosas mis antecesores ponentes ya han hallado bastante el camino hay cosas que las voy a mencionar pero que ya no hace falta profundizar una es bueno lo que es lo que entendemos por educación ambiental integral y habiendo sido un camino que comencé aquí con compañeros presentes también en la Universidad de Buenos Aires exalunos también que me han comentado en estos ámbitos que vengo compartiendo en los últimos años aparte estas palabras tienen que ver con este recorrido y que ahora hablando de los círculos de nuevo se ha centrado también aquí en las facultades de otro lugar así que lo que voy a hacer es retomar muchas de las cuestiones que ya dijeron sobre educación ambiental integral que ya está presente que forma parte de nosotros que se nos metió por todos lados que ya no es un tema para instalar sino un tema que ya está recostra instalado en los ámbitos educativos en la sociedad en la sociedad civil en la política etcétera que está vinculada muy estrechamente con las distintas formas de valorización apropiación y uso de los territorios a nivel histórico que apuntamos con la educación ambiental integral hacia el logro de nuevos modelos de desarrollo más equitativos y sostenibles que es la forma en que transversalmente se está logrando integrar definitivamente las distintas dimensiones de lo ambiental antes los demás colegas hablaban de esta decisión entre lo natural y lo social y tengo que decir después de un largo recorrido en esto en las hablas en distintos ámbitos educativos que por suerte muchas veces ya ni siquiera hay que aclarar esto antes era una novedad uno iba con esa idea y daba para pensar y ahora eso ya está instalado y en realidad lo que hay que hacer es ponerlo en juego en el cómo trabajar estas cuestiones en forma integrada de estas dimensiones sociales, naturales de ética política bueno cómo esto se puede encarnar transversalmente en las distintas situaciones en los distintos niveles educativos por otro lado no se puede dejar de de pensar y de saber un poco como decían que hay misiones parcializadas que o apuntan hacia las ciencias naturales o hacia la geografía o hacia cuestiones tecnológicas digamos hay una parcialización un sesgo parcializado del tratamiento de estas cuestiones que todavía hay que seguir encarándolo y que constituyen un desafío en todos los ámbitos educativos formales no formales en la sociedad lo vemos en los programas de televisión lo vemos en los noticieros en los discursos de bueno de políticos de científicos que todavía existe digamos esa parcialización y no solamente en cuanto a lo social y lo natural sino también pensar que la dimensión social es el hombre un hombre homogéneo como que no existieran distintas responsabilidades distintas funciones distintas formaciones distintas intenciones también porque no recogiendo lo que veníamos escuchando y lo importante que es no pensar en recetas lo que está bien lo que está mal los buenos y los malos sino que si lo ambiental es complejo la sociedad también o sea lo ambiental es producto de una sociedad entonces hay que entender cómo funciona esa sociedad cada uno desde donde puede desde donde sabe y desde donde tiene posibilidades para poder entender desde esta perspectiva mucho más compleja lo ambiental y también entender que así como lo ambiental es complejo la enseñanza lo es más o sea es como sumar valga la redundancia complejidad a nuestra tarea a modo de ejemplo y como estos hay muchísimos digamos en cuanto a por ahí mitos o eslogans o recetas o preguntas que parecerían que iluminan y a veces iluminan y a veces obstruyen momentos de enseñanza por ejemplo me ha pasado con alumnos bueno hay que cerrar la canilla mientras me lavo los dientes está perfecto no hay que desechar agua ni ningún otro recurso o bien o servicio natural ahora como una forma de entrada al problema de la escasez del agua en África bien si yo cierro la canilla la gente de África va a tener agua entonces ese tipo de razonamientos es que está bueno complejizar ponerlos en situaciones más situadas digamos así como pasa con el de África bueno pero en la ciudad al lado en el barrio popular en la villa mi vecino va a tener agua bueno no entonces eso da lo decían los compañeros en relación con los con los residuos podemos encontrar ejemplos como eso entonces bueno ver qué contenidos o qué conocimientos o qué reflexiones hacen falta para en tal sentido una pregunta como esta como docentes qué queremos disparar con este tipo de preguntas y hacernos cargo de las respuestas y en eso tiene que ver mucho el rol de los docentes de los docentes como mediadores los docentes como constructores de conocimiento no de conocimiento académico de conocimiento escolar de conocimiento educativo tomándolos las distintas fuentes de producción de conocimiento sean académicos sean populares sean políticos sean del saber del sentido común bueno todo eso está en juego y somos todo eso entonces está bueno ir pensando bueno qué es lo que sirve para responder las preguntas que queremos hacernos o que nuestros estudiantes se quieren se quieren hacer ¿no? o acá aparece como otro ejemplo esto de el eslogan el agua es un bien escaso bueno el agua también el agua es un bien escaso entonces hay poca agua los porcentajes del agua salada dulce dentro de la dulce la que está en forma de hielo y bueno todo lo que se aprovechaba y sobre eso un mínimo porcentaje es agua potable a disposición de la población perfecto ahora ¿qué hacemos con esas cifras? o sea es lo mismo la provincia de Buenos Aires durante el niño o la niña estamos saliendo de una sequía tenemos historias sobre inundaciones entonces alguien que tiene el agua está acá y se tuvo que evacuar le voy a decir que el agua es un bien escaso y que ese es un problema para trabajar o a lo mejor es otro entonces esto pensando en lo que tiene que ver con la enseñanza situada otra de las cuestiones que también queremos que persisten es esto de en la educación ambiental pensar más cómo enseñar el problema o las cuestiones que tienen que ver con lo ambiental y lo natural y social por supuesto más que una cuestión en cómo educar y cómo ponerlos a integrarlos y articularlos o sea enseñar datos enseñar el dato o enseñar en qué consiste un problema es aportar un conocimiento pero no seriamente es hacerse cargo de todo el proceso de formación educativa entonces así como pensar contaminación desertificación pérdida de biodiversidad basurales etc bueno aparecen como los problemas ambientales en las agendas perfecto ahora por ahí un paso es pensar si eso es un síntoma de que algo está pasando o tiene que ver con las causas del problema entonces si vamos hacia las causas y acá sirve un poco lo que tiene que ver con el aporte de las ciencias sociales y las humanidades en parte en esta facultad pero también de muchas otras facultades de la universidad y también de los territorios por supuesto es pensar si no hay otros conceptos u otros conocimientos que son necesarios para interpretar esos síntomas tales como ordenamiento territorial turismo las condiciones físicas de los territorios por supuesto las normativas cómo se distribuye el capital a nivel mundial o dentro de nuestras sociedades las relaciones de dependencia bueno hay otros conceptos que está bueno que acompañen y que abonen aquellos síntomas conceptos síntomas que aparecen en las agendas entonces como desafío dentro de lo que es este enfoque de educación ambiental creemos que es interesante replantear conceptos sencillos si no es necesario ir hacia conceptos muy complicados pero si damos un contenido y una lectura desde otros conceptos explicativos y núcleos de ideas retomarlos saberes que son más implicados que vemos en distintos discursos medios de comunicación etcétera y ponernos en cuestionamiento para construir un nuevo conocimiento más complejo más completo más útil para aquellos con quienes estamos generando un proceso de enseñanza pensando en la reflexión crítica en la complejidad por supuesto con las cosas que ya mencionaron aquí mis compañeros buscándoles que ser entonces los esquemas interpretativos de la realidad instando hacia el diálogo entre distintos actores instando hacia un cambio digamos una mejora en esta interpretación la interdisciplina es una obviedad los problemas ambientales el ambiente no es este territorio ni objeto de una sola disciplina ni de dos ni de tres sino de muchas disciplinas ninguna puede atribuirse la suficiente sapiencia para poder dar cuenta de esta complejidad y en ese mismo sentido tenemos que entender a una intersectorialidad que es un poco la idea de este panel y creo que que todo demostrado como también una necesidad de pensarlo desde distintos lugares no solamente saberes pero también saberes no solamente académicos digo hay muchos estudiantes y muchos docentes que también son activistas y somos ciudadanos entonces estamos hablando no solamente desde lo que aprendimos en la universidad sino también desde lo que somos como personas intersectorialmente también evidentemente ocurre lo mismo no solamente los ministerios la facultad que estoy aquí presente sino que esto involucra a muchos más actores acá aparecen algunos los estados provinciales municipales gestores con las comunidades locales por supuesto donde aquí aparecemos solo algunos de ellos pero es necesario entenderlo en este sentido y salvar justamente las individualidades las las parcialidades los aislamientos para poder construir puentes entre estos actores que podemos ir identificando los puentes que se pueden por supuesto y los que podemos llegar a establecer desde la subsecretaría de políticas ambientales desde la facultad que fue creada justamente pensando en potenciar ya los trabajos hechos dentro de la facultad de investigación de docencia de extensión y de activismo y poner en diálogo estos distintos conocimientos mencionaron que el primer foro que se realizó la semana pasada fue un paso para empezar a escucharnos y ver quiénes somos y qué es lo que hacemos y de aquí en más estamos siguiendo pensándonos también como parte de la comunidad y reflexionando desde las humanidades y las ciencias sociales cómo podemos aportar a este ambiente las tres líneas de trabajo que ya fueron mencionadas con Graciela inicialmente la producción de conocimiento y experiencias dentro de la comunidad de filosofía y letras indagar un poco más y potenciar esta producción también en cuanto a la educación ambiental integral que es un poco la línea que nos está juntando hoy en este espacio y también de habitar filo en cuanto a a espacio digamos de trabajo espacio de convivencia espacio de docencia espacio todos los espacios a la bicicleta también tiene que ver con un espacio que también hay por ahí hay que repensar edificio nuevo estamos inaugurando y también hay una tendencia a utilizar más ese medio de transporte entonces bueno no es un conflicto en realidad es como ir acomodándonos a las nuevas realidades bueno no quiero hacerlo mucho más más largo bueno sí y aún mencionar que dentro de lo que es la facultad hace años que se se está llevando a cabo el programa de reciclado por ahí no sé si sigue estando Facundo está allí bueno y Alex que hoy no podía estar aquí pero que también hace años que se están encargando de este programa específico de la facultad que de a poquito vamos avanzando si vamos a empezar a ver tachos verdes vamos a empezar a ver carteles de eso también con las dificultades obviamente que ya conocemos pero también se está llevando adelante así que bueno nada simplemente compartir reforzar mucho de lo que estuvimos escuchando anteriormente y pensar la enseñanza la educación ambiental en este sentido no de transferir los conocimientos generados sino de crear posibilidades para la generación de nuevos conocimientos en la propia producción en las escuelas y en los distintos ámbitos formales y no formales de educación así que no sé si les tengo tiempo la idea de abrir un espacio de diálogo de preguntas reflexiones en principio contables que para nosotros desde la carrera de ciencias en la educación es una celebración de ese espacio es auspicioso alentador porque como se dijo recién estamos en sintonía en poder pensar una universidad transfeminista popular sabemos que es una construcción y que esa construcción se hace en el encuentro con distintos actores nunca en soledad y que justamente en estas temáticas en estas perspectivas que implican transformar nuestra mirada transformar la formación que se da en este espacio en términos de que reconocemos que es un espacio donde se están formando compañeros pero también un espacio de construcción de conocimientos y de conocimientos con otros y entonces para nosotros es la verdad muy alentador estar participando de este encuentro en la carrera de ciencias de la educación hay un espacio que estamos generando está por ahí Silvina Prado una compañera que se puso al hombro un poco esta cuestión y hay un espacio incipiente también hay mucho que seguir construyendo pero bueno estar en estos espacios para nosotros es la posibilidad de escuchar de aprender de participar para poder en estos espacios generar más encuentros y puentes como decía de cien días poder encontrarnos desde las especificidades y distintos lugares que tenemos cada uno de nosotros y todos necesarios para poder pensar cómo transformar distintas cuestiones que vayan hacia horizontes de mayor justicia porque se trata de eso nos necesita a todos pensando en esto desde el lugar que estamos los territorios que estamos y potenciarnos así que para nosotros es una alegría nació originalmente de un intercambio con Ari Togman de poder pensar esta actividad la subsecretaría para nosotros es muy importante este espacio así que celebrando y abrir ahora cuidando tiempo para que vayan pensando la subsecretaría que trajimos no llegué a mostrarles los materiales que produjimos y demás pero les quería compartir para que tengan una 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 la dirección que se llama derechos humanos generos y ESI en la escuela y ahí van a encontrar un QR que lleva a donde están los demás materiales y también en el portal de educar están todos los materiales del programa que hay algunas producciones para nivel primario para nivel secundario están los tramos de formación docente que hicimos con los compañeros y las compañeras del programa Argentina Recicla que se pueden también compartir para las clases y demás así que